En caso de que se dé el incremento a la tarifa del transporte, estudiantes universitarios dejarán de usar los camiones del SUBA. Karim Tarazón Valenzuela, estudiante de derecho de la Unison, anunció que buscarán la forma de movilizarse con otros vehículos para poder acudir a sus casas y a sus estudios, pero no usarán camiones. Si hay ya el aumento al SUBA, veremos si nos ponemos de acuerdo nosotros como alumnos y como ciudadanos, entre nosotros mismos, si tenemos carros o algo, un medio de transporte, pues entre nosotros mismos darnos raíz y demostrarle al gobernador y a todos los concesionarios que no precisamente necesitamos del camión, sino que también podemos nosotros tener nuestras maneras de estarnos transportando, medio de bicicletas, carros o de cualquier forma. De darse el aumento a la tarifa, invitaron a los diputados para que viajen como cualquier usuario y sufran del calor y las incomodidades de subirse a las unidades del SUBA.